El viernes de 10am a 2pm Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schultz y Harry Salvarrey Arroba Perros Calle, perros.metro951.com Perros de la Calle, solo por Metro 951 Sonido Urbano ¡Señores! ¡Señores! Íntima, íntima Mirá, un chabón, hay un chabón Mirá, te digo, voy a decir cómo estamos sentados Está Gabriel Schultz, el Doctor 8, Gastón Gaudio Harry, Cayetano y yo Y del otro lado ella está sola Con su café íntima Despertando La señora, señorita, ¿no? Sí Señorita Y soltera Solterísima Coqui Ramírez, solterísima No la conocíamos Sabemos que canta muy bien Es divertida y cordobés Sí, señor Cantante, actriz, modelo argentina Bueno, no, para, yo soy cantante Cantante, actriz, modelo argentina Poder de luchar argentina Se hace cargo de cantante Conductora Sumate, sumate Estuvo en Showmatch Estuvo con Iluminada y Eterna ¿No? Iluminada y Eterna ¿Cómo se llama? Eso la baile Montaner Montaner Por favor, no me salís No, chico El 21 de octubre Va a presentar en la trastienda Samsung Coqui Íntima A las 23.30 En R correrá 15 años con la música Va a adelantar temas Que formarán parte De su próximo álbum Es protesista dental Es protesista dental Sí, punto Es como Es muy buena Te canta Para protesista Soy muy buena con las manualidades Pero muy Comenzó Comenzó ¿Qué piensas? Peligroso Con la música Cantando canciones en inglés En los bares de Córdoba Donde conocí al cantautor Alberto Plaza Quien luego de escucharla Le incorporó a su coro Luego trabajó 10 años como corista Emprendió su carrera solista Y es protesista dental Igual viene con las manualidades Con las manos Y muy buena palabra Hago dientitos y cositas Ay, ay, ay Esto arrancó mal Cayetano Cayetano Sí, Cayetano Usted Tranquilo Escuchame Usted es el único Yo la conocí ¿Vos la conociste? Contame todo Nos conocimos hace poco Vino para cantar Ya somos amigos Lo vi una vez en mi vida No, no, no ¿En serio? Nos conocimos No somos amigos Calle confianzuda Nos conocimos hace poco Ajá Y la escuché cantar Y wow Me sorprendió Porque yo no la había visto cantar Es cantante, actriz y modelo argentina Y es protesista dental Y es protesista dental Y es protesista dental Y entonces dije Que venga a cantar a Perro de la Calle Canta muy bien Muy talentosa Es cierto, él me invitó Lo arregló Ah, ¿le invitaste vos? Sí, sí Antes de personalmente Bien ¿Le mandaste mensaje? No, no tenés el teléfono No, la invité El sábado a la noche No, no, no No, no, no No, no No, no No está mintiendo Escuchame No, no, no No tiene una cara Otra vez tu hermanito Te agarró el celular Es muy mentiroso Tu hermanito te agarró el celular Otra vez La puta madre Es una forma mentirosa, Coqui Coqui es muy mentirosa Coqui, son mentirosas Hola, ¿cómo estás? Y yo le dije Hola, ¿qué tal? Y nunca más contesto Es más tuyo eso, ¿eh? Porque después hablé con Sofía Y me dijo Sí, ya está arreglado Entonces ya está Pero el sábado de la noche ¿Para qué hora? No, era tarde No sé qué hora Decíralos a qué hora ¿A qué hora fue mensaje? Vos podés decir todo Yo estaba en el casamiento O sea que habrán sido las En el casamiento ¿Las qué? Para que hay unas castañonas Las 20 horas, 20 Sí A las 20 Ya te digo No Ahí va a mirar el celular No, no, no Y aparte, perdón Por el hecho de que saque el archivo Habla tanto de que está diciendo la verdad Quiero ver si Quiero ver si el oyente Escucha las cosas de querer Que es como Unas castañonas Sí, el mío se escucha Eso ¿Cuántos te mandaron mensajes Sábado de anoche? No, a mí no me escribe nadie Te juro ¿En serio? ¿Querás tu celular al aire? No me escriben hombres No, no, no ¿Estás en la lista de los que salieron? ¿Casamiento de quién, Coqui? ¿Amiga? ¿O fuiste a trabajar a cantar? El casamiento de una amiga Acá está Hola, ¿cómo estás? ¿A qué hora fue? No, Coqui Cayetano soy Cayetano soy Sí Que estuviste con nosotros En el programa de Coral Ah, estaba laburando Sí, sí, la invité ¿Y qué le pusiste vos? 2 a.m., no, mentira No 21 horas más o menos No pasa nada Estaba laburando Estaba laburando Porque se cayó un invitado Sí, seguro ¿Y vos qué le pusiste? No lo agende Y le puse Hola, ¿cómo estás? Y nunca respondió Es muy tuyo ese Porque ya Sofía Perfecto Está cubierto No hay en care No hay nada Pero vos sos No, no, de trabajo Vos sos soltera ¿Vos estás soltera? Estoy soltera Y como que hay un mito De que te escriben 20.000 hombres Y no es verdad No No En mi caso, no No Y eso el sos Cantante, actriz, modelo Protesita dental Protesita dental Yo lo escribiría Escuchame Harry, para un poco Harry, para un poco Harry, para un poco Harry, para un poco Por favor, ¿qué es todo? Mi cara está en el cerebro Y Gastón, Gastón Hay código, Harry Es una forma de decir Gastón Ahora que está de moda Ya te tomaste miedo Es una forma de decir Por favor Gastón no me dejó Entrancalón en la terraza ¿Cómo te va? Ah, bueno ¿Por qué? Quería pegar unos gritos Para poder cantarles Y estaba hablando por teléfono Entonces yo no pude Ah, ah, porque está Que grite, que grite tranquila ¿Para qué solo grito? O sea, no es la primera vez Que alguien habla con vos Y la mira gritando de fondo Con el teléfono ¿Querés gritar? ¿Querés gritar? Tranquilita, a ver A ver ¿Ves que sale como Que todavía hay gallitos? Dale, dale Sí, siga Seguí tranquilos ¿Querés sigamos hablando nosotros? No Ustedes me pidieron Muy bien No, está bien Sale rock Mucho chabón, Coqui ¿No estás como medio nervioso? Mucho hombre No No es la primera vez ¿Vos vivís en Córdoba, Coqui? ¿Vivís allá? En Córdoba capital Cayetano tiene que tomarse un avión Pero No quiere ¿Vos vas en auto? ¿Veniste en auto? No Avión ¿Cuánto es el vuelo? Una hora Claro, no es nada No es nada Igual con Andy Una hora sí Pregúntale de los de Viven No, sea boludo Escuchame Porque no iban a Córdoba Escuchame No pasa nada Coqui, ¿cuándo te presentás? ¿El 21 dónde? El viernes 21 de octubre En la trastienda Samsung Para mí es No sé Mágico Porque para alguien del interior Una artista del interior Estar en ese escenario Es muy fuerte ¿Te ponen nerviosa? No, no Nerviosa no Me emociona más que nada Porque ahí festejamos 15 años De canción, digamos Más allá de que me hice famosa Hace 5 nada más No, pero son 15 años con la música 15 años con la música Que largaste protesita dental Sí Claro Largué protesis y empecé con esto Y la verdad que Bueno, está bueno Porque hay como un recorrido enorme Por distintos estilos En el primer disco Era como más rock Donde cante con Fito Páez Donde toca el Guille Badalá Bueno, músicos Como el palo del rock Sí Después hay como una cosa más Pop Producido por Alberto Plaza Más latina Y ahí, bueno El show tiene desde folclore Con arreglos de la orquesta filarmónica De cuando canté en Cosquín En el festival Y terminamos con un cuarteto de Rodrigo Qué sé yo Hay de todo ¿A vos hoy qué es lo que más te gusta cantar? Ay, todo No me puedo encasillar en algo Porque a mí me gusta Me gusta mucho lo romántico Melódico Pero no meloso Hoy sí les traje algo especial Para exparejas Vino para el tema termómetro Para exparejas Traje la canción ideal para unirnos Ah, bien Me gusta eso Pero antes Mira justo la propaganda de prótesis Ah, no, no 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 Porque uno necesita dientes Vos los hacés Sí, sí Totalmente ¿Hacés todo tipo de prótesis o solamente dental? Ya, ahora no hago Porque Claro Ah, claro No, se puede tomar el molde de lo que yo quiero Habla muy cordobesa Sí Una vez Yo con un amigo mío ¿Quién no salió con una cordobesa? Un amigo mío salió con una cordobesa ¿Sí? Sí Que eras vos Que eras vos Un amigo mío Sí, vos no sabés que ese amigo mío salió con vos Y me contó Pero para Han salido tantos conmigo que no han salido No, no Cuando yo viví en Córdoba Ah, sí Salió amigo mío también ¿Eh? Bueno, bueno Está bien Pero es soltera Escuchame Si vamos a ver a toda la que salió con vos Cayetano también es lo mismo ¿Yo qué tengo que ver? Bueno Y me habló muy bien de vos Porque a los hombres les encanta contar ¿Viste? Sí, eso está mal Yo le dije no me cuentes más Pero ya me había contado Yo nunca salía a la tele a contar nada No, no La tele no La tele no Un trago es por medio Un amigo, amigos Nosotros Esto es todo siempre Ninguno de nosotros va a contar nada Pero capaz que naciera en Juanita Que no la conoce nadie Y no cuenta ¿O sí? ¿Sí o qué? Si es Juanita que no la conoce Sí Probablemente sí Me empezó a contar Pero le dije Bueno, contame alguna conocida Los hombres nos contamos Nos contamos cosas No, pero está mal contarse igual ¿Por qué? ¿Por qué el caballero no contar nada? No, eso es una cosa viva De otra época Yo no cuento casi Vos no contás nada Una amiga tengo así Que es así Si habla esa Si esa me intrusa Ella sabe todo Bueno Sabe todo Sabe todo Pero las mujeres también se cuentan Y se cuentan con mayor detalle Incluso que los hombres Por ahí no es tu caso Sí, puede ser Puede ser que vos seas la excepción Pero en línea general Las mujeres se cuentan Y no, no me parece mal A mí me llama la atención Que a veces los hombres Son como más chismosos He estado en aeropuertos Escuchando hombres Hablando hombres grandes Tipo como ustedes Grandes me refiero Grandes personas Como ustedes Sí, sí Y dice ¿Viste? No, no te puedo creer La mina hizo esto Y decía Son dos minas Pero es por una cosa Que hablamos acá también muchas veces Que es Uno vive un poco De las anécdotas de los demás Cuando no tenés anécdotas propias Vivís un poco De las anécdotas de los pibes Y es como si fueran logros tuyos Digamos Claro Te ponés contento por tu amigo Se sociabiliza la alegría agrupada Es una cosa así Sí Porque Ramírez Hace poco usted Dijo que agosto fue el peor mes De muchos años De su vida En tanto verlo en tele Lo veo acá al señor Hola, ¿qué tal? Gabriel Y siéntame Coquita Acá el asunto se siente ¿Alguien la apuró un poquito Hace poco? Y usted como le dijo Que no le cerró una puerta Opa Eso pasa siempre La verdad que No está bueno Pero ¿de qué habla Gabriel? ¿Qué es lo que pasó? De alguien que le hizo Una propuesta indecente Sí, claro Yo tuiteé enojada un día ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea A ver Yo en la música La empresa digamos Soy yo cantando Mi hermana es mi manager Y mi mamá Que colabora con todo también Y nada Y son años en esto Y es como que cansa El hecho de que Te reunís con alguien Estás tres horas hablando Remando Remando Y de esa persona Lo único que quiere Es acostarse con vos Tal vez Pero eso pasa Porque viste que uno Tiene como un mito De bueno El productor Y es así No, sí, sí pasa De hecho he tenido amigos Que me cuesta Amigos en puestos De trabajo así Gerentes grosos De lugares Que no vamos a decir Y ellos me contaban Mirá Hicimos un casting Y yo Como que me caía re mal Lo triste es que Digamos Detrás mío Hay minas dispuestas A hacer cualquier cosa Claro Y es como que uno dice Ya es como que No vale mucho Si tenés talento Si le remás Y es como que Bueno Pero si él no quiere Si usted no quiere Acostarse con él Digamos Lo cual Esto también es lógico Por eso Pero digo Y después tiene repercusión O sea No sale el laburo Todo lo que estuvieron hablando Las tres horas Que él te prometía Decía pinta esto Lo otro Puede decir Bueno No quiero acostarme con vos Igual sigue adelante el proyecto O se cae Tampoco es que te dicen la cara Me quiero acostar con vos No, no Pero te das cuenta No insinúas De parte que pasen esas cosas Pone en duda el talento De un montón de gente Que si llega por las buenas Y que existen estas cosas Y que pasen estas cosas Conozco muchos que han llegado Por las malas No, pero digo Pero no voy a dar nombres Pero el hecho de que haya muchos Que hayan llegado por las malas Te hace pensar en todos los que llegaron Por las buenas Y no sabés quién llegó como Viste Y te generan dudas Sí, por eso como que no hay que juzgar Y decir Hay gente que dice Esta llegó al bailando Porque estuvo con Tinelli Y eso es una total mentira Porque me llevó la mole Me sentaron ahí Con un peludo de regalo Y yo Y creo que eso se vio en cámara La sorpresa Porque ni él ni yo Nos habíamos visto nunca en la vida Coqui ¿Nos puede contar un chiste? En cordobés Ay, pero es muy orgordina No, no, Coqui No estamos, Coqui Dale, 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 Coqui Dale, Coqui Sin miedo, sin miedo Sin eufemismo Se vino este realmente Dale, dale, cuéntelo Va una mujer al ginecólogo Y le dice A ver, bueno Abro las piernitas Qué sé yo Y le dice Tengo dos noticias Una buena y una mala Y después le digo primero Bueno, primero dígame la mala Para que no Estoy dormida La música esto Me desconecta Sacate la película Sacate la película Sacate la película Pará La mala Pará, me olvidé ¿Cuál es la mala? Tiene hongos Y la buena Son comestibles El ordinario parece este No pasa nada No pasa nada Contate un ordinario No, no me acuerdo La Moll es especialista En esto Coquita, usted cantó el himno Con el Papa Hice un himno yo Me gusta que sos coquitóloga Soy coquitóloga Y aparte Y aparte Coquita Coquita tuvo un problema El día de que fue a cantar el himno ¿Qué pasó? Cuéntelo No gritó Por favor, sos coquitóloga Soy coquitóloga Sé todo ¿Qué pasó? Eso quién lo mandó A la de prensa No, no, no Soy coquitóloga Sí, fui al Vaticano Compuse un himno Porque me ¿Cómo compuse un himno? Sí ¿Compuse un himno? Un himno por la paz Ah O sea, no el himno nuestro No, no, no Compuse un himno por la paz Que se llama Un cielo aquí Muy bello Dicho sea de paso Y me convocó Escolas ocurrentes Al Congreso Mundial Que hacen todos los años allá Sí, señor Y bueno La idea era En algún momento De las conferencias Que duraba muchos días Que yo cantara el himno Frente Era como en streaming Para todo el mundo O sea La gente que estaba presente Más de todo el mundo Que lo veía por computadora Sí Y bueno Y en un momento Hubo como un bache Una cosa Entonces viene La gente de escolas Y me dice Mirá Vamos a hacer el himno ahora Y como que No sé qué me pasó Que se me aflojó Todo el cuerpo Y tuve ¿Y dónde hay un baño? Y salí Para gritar No, no, no ¿Qué gritar? No, no, no No era para gritar Por la cola No Para gritar por la cola Dijo por la cola Dijo eso Dijo eso Sí, dijo eso Bien Este el audio Este el audio A ver La letra pensada Puntualmente En obviamente Escolas Junto a Jaime Siero Un gran cantautor chileno Esto ya había pasado Qué nervios Qué placer Muchas gracias Por esta oportunidad Por la invitación Y espero que disfruten la letra Porque la hemos compuesto Pensando puntualmente En Mozambique Y en todo este proyecto De Escolas Obviamente Así que aquí vamos Y ahí empieza Esto ya había pasado Ah, ya había pasado Por favor Después del grito Sí Es bueno Ahí ya estaba vacía No, no Fue tremendo Es doble hoja El papel en el Vaticano Porque es importante No, no Lo quiero saber Dejala tranquilo Es de oro El inodoro Como dicen ¿Y? ¿No? Divino el baño Era chiquito Así que mi hermana Coqui Y yo ya voy Sudando Bien, bien, bien Excelente Amigos Va a cantar una canción Coqui Trajo la pista Y después Por ahí podemos hacer Un karaoke Ah, ¿por qué no? Me encanta todo Ay, sí quiero Yo no me quiero ir ¿A qué hora terminás? No, tranquila No, no te quedás Te vas a quedar Y probablemente No te vayas sola Escuchame Voy a estar entre tantos hombres No pasa nada Calle Tranquila Sos nuestra invitada De honor Te vamos a tratar Como una reina Sí Bueno ¿Estás para cantar? Sí ¿Qué decías de baño? No Ah, ok Entonces Esto es el tema termómetro Antes El tema termómetro Tiene que ver con que Alguien escuche esta canción Y vea Si está para llamar A nuestra sección Ex-parejas Para volver con la ex O no Para eso Es importante que describan Esa sensación de vacío Esa sensación de soledad Esa sensación de Estás pensando en tu ex A vos te habló Ex-tenista A vos te habló A vos te habló Definime la soledad En una palabra En una palabra En lo que quieras En una frase La soledad Es el partido de tenis Pero la angustia Es lo que Tu motor Para Pero que está soltero Este chico ¿Qué quiere decir Este chico? Como diciendo Porque los tenistas Son bravos Sí, sí, sí Pero solteros Están bravos El tenista Él es de gritar Ah Ah, bueno Es verdad Es verdad Es de gritar ¿Estuviste con algún tenista? No ¿Fugolista? Amigos Amigos, amigos Nada más ¿Por qué te rega audio? Yo no voy a hablar De sus ex, señor Exacto Tiene razón Tiene razón Ella contesta Que no Usted se rió Punto ¿No quiere contar? Nunca fui raquetera No Golfera, sí Sí Una vez fue un novio Fue novio Fue novio Fue novio Pero escúchame Pero usted dice Que conté un amigo suyo Yo tengo un amigo Atención Que jugó al tenis Una vez Una vez Un par de veces, va Ah, ok Ok ¿No? ¿Cuál de todos? ¿Es cordobés? No Ah No, no De David soy amigo Ah Sí, no No, no Es de Tandil Bueno, dos No, no Bueno, basta De gasta Háblale, por favor No, ¿a quién querés hablar? No, la soledad Explica, explica Todo lo que pensás La soledad ¿La soledad en una palabra? Sí, sí Es para antes que cante Coqui Pastoruti Se acordó Por favor La soledad en una palabra Buena cuando uno sabe atravesarla ¿En chica? No Y muy peligrosa cuando uno no sabe transitarla Ah Ay, sí Ah Decía el baño No, no La soledad desespera Sí, se relaja ¿Cómo te va? Por las noches La soledad Usted es de El cordobés no lo pierde nunca, ¿no Coqui? No, me puse mal con lo de la soledad No, tranquila Porque a mí no me gusta estar sola ¿Pero vos estás sola y triste o estás sola y divertida? Sí Triste ¿Estás triste? Sí ¿Cuándo te volvís a Córdoba? ¿Pero tenés el corazón roto, Coqui? No Sí ¿En serio? ¿En serio? ¿Quién te rompió? Acá estamos todos en la misma ¿Quién te rompió, Coqui? El golfista ¿El golfista? No, no, no No, otro, otro ¿Otro? El golfista fue hace tres años Sí, sí, tuve un fin de durísimo ¿En serio? Ah, este fin de fue ¿Qué pasó? Solo en el hotel ¿Pero qué pasó? Por eso me fui al Casor y dije chau Chau, al Casorio ¿Pero qué pasó? ¿Un chabón que te dejó? ¿No quería estar con vos? ¿Qué pasó? No quería Algo así ¿Es famoso? ¿Por qué? Sí, porque les da miedo la fama y todo esto Ah, no quiere salir a ningún lado Yo soy re común Claro Y además vos no sos botón a vos No, aparte yo en mi Córdoba En mi Córdoba, sí, está bien No es que estoy en la tele todo el día Sos gauchita, sos como Aparte laburo como loca O sea, y sí, soy re cariñosa ¿Quién es este pibe? Cocu Un boludo Cocu me gusta El amigo que le quiere hacer Es un boludo ¿Quién es un boludo? ¿Quién es un boludo? Un tarado Digámosle que es un boludo ¿Dónde lo conociste? Es completa, hace todo Es gauchita, todo ¿Nos ven? ¿Hay cámaras? No, no, no ¿Quién es? Está paranoica con Relajate Es un programa de radio No, yo canto No lo escucha nadie Por Dios Yo meto la pata Después me arrepiento No, no, después les cuento ¿Querés hablar con tu hermana? ¿El qué? Ella lo cuenta Está en Estados Unidos ¿Ese chico tenía Estaba casado? ¿Tiene hijos? No, yo nunca salí con gente casada Bien, buena, buena ¿Separado? No, soltero, soltero ¿Tiene hijos? ¿Querés lo llamemos? Porque la sección es expareja Llamémoslo Hoy es expareja Y digámosle ¿Terminaron mal? ¿Hubo insultos? No, bien ¿Terminaron por WhatsApp? Más o menos Qué feo Te hago una pregunta O sea, no dio la cara Ni siquiera eso Por teléfono No vale nada No vale una lágrima Si hoy te llama Y te dice La verdad No entiendo Que estaba pensando Soy un idiota Muero por estar con vos Upa, buena pregunta Volvé, volvé No vale, revuelvo No, no, no No, no No vale nada No, Coqui Coqui No, WhatsApp No vale nada, Coqui ¿A qué se dedica Coqui el señor? Más o menos No, no, no puedo No, nunca cuento de mis cosas De verdad Acá me relajé Dije, pero no, no, no Bueno, profesión No quiere ¿Querés cantar y después vemos esto? Dale, expliquemos que esta canción la elegí especialmente para ustedes Esta canción la eligió especialmente para nosotros Expliquemos lo que más Alejandra Benevento me dijo Elegí la canción porque es para la sección de no sé qué Ex-parejas Se llama Cantate la voz misma ¿Cómo? Cantate la voz misma Esta canción yo siempre digo en el show Esta se la ponen en el auto A la canción, obvio ¿Y qué van a poner, Coqui? Y funciona Compuesta por Alberto Plaza ¿Funciona? A mí ni con la canción Funciona O sea, uno vuelve A mí me pones esto en el auto y yo ¿Qué es esto? Me muero Esta canción Ya sabes Azúcar grabaste en la calle En CD Es mi canción favorita Obvio ¿Cómo se llama? Me estás cargando, Coqui ¿Querés que te diga el nombre de la canción? Sí ¿Ahora? ¿Ahora o cuándo termine? O después de escucharla Dale Para un minuto, para ¿Le vas a decir el nombre de la canción? Sí Si ella quiere, se lo digo Es mi canción favorita ¿Me puede decir el nombre de la puta canción por el auricular? Perdón Sí, la verdad Muchas gracias Nadie La canción es ¿Cómo se llama esta canción? No seas cruel Es como la Y dije yo No seas cruel Pero no me saqué Es el grófono Jardín No seas cruel Sí, sí Mi canción favorita Obvio El estribillo me mata, eh Me mata Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón Perdón El estribillo No la escuchaste en tu vida No seas cruel Vos sos rock Dejémoslo Dejémoslo ¿No es el de Alberto Plaza? Sí, pero ¿Qué música escuchas rock y eso? Nah, cuarteto Va a morir Me estás jodiendo Ay, qué caradura ¿Eh? Ellos me gastan porque escucho cuarteto ¿Sabes cómo le decíamos a Rodrigo en un momento? Es insoportable Este, este ¿Y qué tomás todo el día? Fernández Con eso cierro la trascienda Con C. Cordobés ¿C. Cordobés? Sí, porque se paran arriba de la mesa Claro A mí me gusta más Más vale que vayan Porque acá se hacen los vivos Pero los quiero ver ahí en una mesita Me gusta más la tierra Así es, ¿Viste? La ciudad no es mucho para mí No, hay un caradura Muy bien, escuchame ¿Cómo se llama el tema de calle? ¿El mejor tenista en la bandiana? No, el mejor del tema de ella No seas cruel Bien De Alberto Plaza Muy bien Escuchemos Una pregunta, Coqui ¿Vos vendrías a ir a Buenos Aires por amor? Upa Sí Me gusta, es muy sincera, eh Es muy sincera, Coqui Bien Te gusta Córdoba Pero Buenos Aires también te gusta, Callón ¿Cuándo te vas, Coqui? Mañana Ah, ¿Hoy estás acá de la noche? Sí Ay, eh ¿Te puedo decir para mí? ¿Te puedo decir para mí lo más importante Que le pasó a la Argentina? Upa, ¿Qué? El cordobazo El cordobazo me parece Ah, ¿Qué pasó? Me estoy sacando los gallos Ah, eso, sacá todos los gallos Atención ¿Te puedo decir algo? Vale, me pone nerviosa ¿Te puedo decir algo? Sí No me mires así Que no respondo Ah, la sabe el guacho Son los labios ¿Sabes la verdad? Son tus labios el ángel De la tentación ¿Ese es el tema o no? Sí Yo me lo sé en memoria ¿Y quién es el tema? No me roces la piel como si nada Te tranquilizás De plaza De plaza Bueno, dedicada para Cayetano Bien Y para toda la gente Que quiere volver con su ex Adelante No me mires así Que no respondo Son tus labios el ángel De la tentación No me roces la piel como si nada No me roces la piel como si nada Que me ahogo en deseo y alucinación No me pongas a prueba Ya no te vas a arrepentir No me conoces la piel como si nada No sabes lo que puedo hacer Oh, no, 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 no Pero no apagues la luz Que es peligroso Solo sé en la penumbra todo puede ser Es la última vez que te lo pido Oh, veremos desnudos el amanecer No seas cruel No sabes cómo te deseo Y me hace daño Saber que esto no puede ser Sí Abrázame Y olvide todo lo que he dicho Pero no sigas así Que ya no puedo más Ya no más No, 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 no ¿Cómo puedo apagar Todo este fuego? Si lo avivas con tu respiración Si me besas de ti No me despego Y veremos desnudos el amanecer No seas cruel No sabes cómo me provocas Y me hace daño Saber que esto no puede ser Abrázame Y olvida todo lo que he dicho Pero no sigas así Que ya no puedo más Ya no más No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Na, 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 na O abrázame Y olvida todo lo que he dicho Pero no sigas así Que ya no puedo más Ya no más ¡Qué hermoso! 4010-7267 Tema termómetro Para el ex parejas Excelente Cocu Amigos, 12-23 minutos en la ciudad de Buenos Aires Gran momento Con la canción de Cocu y Ramírez Primera vez que alguien canta con pista acá Nunca había pasado Tenemos el caraboque nuestro Que de la compu lo que está en internet Pero cayó con una pista Y así sonó Muy divertida Buena onda En un momento parecía que no había nadie en el estudio Como que quedó sola Pero qué bien cantás Gracias Gracias Mucha gente te está escribiendo, Coqui, en este momento Sí, las coquitas están a full Ah, las coquitas, qué lindos No tienen ¿Qué son galletitas? No, no se ríen de las coquitas No, no, no Nunca nos ríen Ya nos pasó una vez No tiene acento cordobés cuando canta Misterios de la ciencia me ponen ¿Qué más te ponen? Qué linda estás Si no me han visto ¿Qué estás cantando? No puedo escuchar No seas cruel, te demó Qué buen tema El acento cordobés es como que aparece en todas las situaciones Íntimas Sí, íntimas Usted es la intimidad Demasiado hueso para ese Nico Cayeta No, 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 no No, no, no ¿Por qué le escucho? Yo tengo uno que dice Jorge Dice Nico Cayeta es demasiado para ese hueso No, no, hay de todo Claro, hay de todo A mí me dicen hueso No, pero es una forma de decir No, pero hueso es una forma limpia Claro, mirá que huesita Para ellos cuando dije han salido tantos hombres conmigo ¿Eh? ¿Qué? Después lo lees, Coqui Sí, Coqui, por Dios Te hago esta pregunta, Coqui Te pregunto Gastón algo ¿Usted en la intimidad habla cordobés también? Porque cuando canta se le va al cordobés Claro ¿En la intimidad con un hombre habla cordobés? Sí, se acentúa más aún Ah, más aún Sí Ahí sale la cordobesa Ah, ¿y cómo son las frases en cordobés? Claro, me encantaría escuchar algo en cordobés Es de lenguaje sucio Es de lenguaje sucio, Coqui ¿Dónde es usted? Yo soy acá, en Buenos Aires, Argentina Buenos Aires No, no, ¿qué tiene que ver? Pero usted Sí, se acentúa más Pero, no sé Dani Todo así, lindo Ah Qué amor Aime ¿Tirame qué dijo? ¿Dame qué? ¿Dame qué, Coqui? No, si lo la tengo con vos ¿Dicí qué dijo? No Dámela Dámela No, no Por favor Por favor No sé cómo se dice en cordobés ¿Qué cosa? Pero no es otro idioma Sí, se dice ¿Cómo se dice? Dígalo, dígalo, dígalo ¿La piola? Sí, eso Sí ¿Cómo se dice la piola? ¿Cómo voy a decir? Dígalo, Coqui Un beso a mi mamá y a mi papá Dígalo ¿La qué? No, puede ser algo así Pero igual yo no tengo Yo digo otra cosa ¿Cómo? ¿Qué decís? ¿Qué? Claro, si yo no tengo eso ¿Y entonces qué decís? Y bueno, digo No, eso no tanto Yo digo Jodeme ¿Cómo? Jodeme 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 Pero eso no Sí, están las copitas escuchando Jodeme No se note nada Jodeme ¿Podemos salir de este lugar? Sí Por favor Por favor Bien Amigos Usted pregunta No es tu tema No es tu tema ¿Pero qué pasó? ¿Te quedaste sin ganas? Yo no me quedé sin nada ¿Qué? Gastón ¿Qué? Dice No contesta usted las preguntas Coqui Dice Gastón ¿Qué preguntas entonces? Claro, nosotros queríamos realmente vivir el acento cordobés En situaciones íntimas Porque yo no sentí Ni ve Pero es que tampoco estamos teniendo sexo en este momento ¿Cómo vamos a hacer? Bueno Te lo está pidiendo Te lo está pidiendo Te lo está pidiendo En este momento no Pero No, no No, no Después te cuento en el oído Como dice Continelli Vamos a hacer ahora Sí, sí Vamos a hacer ahí Ella cantó con Montaner Hay un tema que nos gusta de Montaner Vamos a escuchar un karaoke de Montaner Y después exparejas Sí, hay 40, 10, 7, 12, 7 Nos metemos llenos de exparejas ¿Les parece, Coqui? A ver en qué tono está esto, chico Ah, claro A ver el tono, Harry A ver Ah, bueno, sí YouTube Te deseo suerte A ver Lete Me está pidiendo un tema más Pero no se puede La cante con Ricardo Multicaragoque Ah, bien ¿Está bien el tono? Sí Producciones Producciones A la mierda Está alta Llorar Quedó la pichila En los oyentes quedó la pichila La pichila La pichila Quedó colgando la pichila Pin la pichila ¿Cuánto vacío hay en esta habitación? Una carnicería Tanta pasión colgada No, no te rías No, no te rías Por favor Se hizo la señal de colgada La tengo colgada La pichila Cuánta dulzura Diluyéndose En el tiempo Así no oler nadie Tantos otoños contigo Y sin ti Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Mejor ahí Ahí, ahí, ahí Mejor arriba Claro Arriba Otoños de llanto Goteando en tu piel Oh Iluminada y eterna Infurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Ibas volando dormida Un imposible silencio Enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Infurecida y tranquila Espectacular Muy bien Muy bien Un imposible silencio En caraoques esto Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar No, es bastante No, muy lindo Muy lindo, muy lindo canta Déjame llorar Muy bien Está grabado Está en vivo Déjame llorar Para mí está grabado Muy bien, muy bien Déjame llorar Argentina Pongamos el karaoke El karaoke de perro Tremendo Canta como un perro Muy bien Muy bien Por ahí un poco Se empezó a reír Cuando decía Que la tiene colgada La colgada La pichilla 4010-7267 4010-7267 Hay número para exparejas Queda un lugar Vamos a una tanda Y hacemos exparejas ¿Les parece? Sí Muy bien Que cantás bien Te podría dedicar a esto Largala Pero te siguen Me quiero quedar Hagamos como un programita Acá en la radio De carajo Quédate 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 No te vas a ir sola Perros de la calle Lunes a viernes De 10 a.m. a 2 p.m. Andy Kuznetsov Cayetano Gabriel Schultz Y Harry Salvarrey Arroba Perros Calle Perros.metro951.com Perros de la calle Solo por Metro 95.1 Sonido Urbano